Cantaré los relatos a menos de lluvia bendita y trajín La leyenda de los buenos truenos y del malandrín De Tajín Los truenos bailan bien y bonito, taconeando con el viento En su baile de magia vinieron, fascinando por el cielo Los truenos hacían que lloviera, lluvia tierna como canción Tibia y buena pa' que florecieran, flores frutos de bendición El trajín malandrín de Tajín, desata vientos, diluvios sin fin Rompiendo nubes con el espadín Por las nubes saltando Tajín, lanzando truenos relámpagos mil Deslumbrando por todo con fin, no deja viva mil pan y jardín No deja viva mil pan y jardín No deja viva mil pan y jardín Los truenos bailan bien y bonito, taconeando con el viento En su baile de magia vinieron, fascinando por el cielo Hoy cantamos relatos amenos de lluvia bendita y trajín La leyenda de los buenos truenos y del malandrín De Tajín La leyenda de los buenos truenos